¡Ah, ah, ah! Tenemos que jugar con todos. Chica, no caiga al piso. Si ya esa chica no caiga. Sea consciente resultado, nosotros hay que jugar bien. Hay que demostrar, hay que demostrar lo que podemos. La última vez que las vimos en acción, fue peleando por alcanzar un lugar en la final del Mundial frente a la poderosa China. ¡Levanta Zoom! ¡Quería Jean! ¡Rosa Valiente! ¡Vamos! ¡Bien! Ahí estaba Rosa Valiente y el punto peruano 10. Va a comenzar el segundo set. Que cuando Rosa saca, Perú tiene más puntos. ¡Punto peruano! Y aunque aquella vez se les escapó una medalla, no podemos olvidar lo que lograron meses antes para llegar hasta aquí. Ángela Leiva, dale Maggi, le dio Maggi Laura, respuesta de Brasil, está ahí, Lana, le pega Lana, Ángela, Cristina. ¡Punto peruano! ¡Ganamos! ¡Punto peruano! Después de 32 años, Perú venció al gigante del volei sudamericano, Brasil. ¡Vamos a meter un punto señores y campeonamos! ¡Somos el canal del volei! ¡Aquí está Perú! ¡Campeón Perú, campeón Perú, campeón! La última vez fue en el 80 de la mano de Lucha Fuentes, con Natalia y Rosa en la cancha de Nis también. ¡Ahora estas chicas escriben una nueva historia! Fue el triunfo de las matadorcitas, comandadas por quien para muchos es nuevamente la mujer del 2013 y el espíritu guerrero de esta selección, Natalia Málaga. Si vas a saltar, a que te lo damos, salte y vete, no confíes en nadie. Salte y vete, seguridad, en la mano, se están mudas. ¡Están bien rotas! ¡Qué miedo que tienen esa mierda que está en el frente! ¡Si quieren, no! ¡Si quieren, no tienen miedo! ¡Salten, adelante, en el partido! ¡Ey, eso es que cuando es nueva! ¡Tiene que decidir y tocar toda la bola! ¡Campeón Perú, campeón! ¡La última vez fue en el 80 de la mano de Lucha Fuentes! Aquella vez, en medio de la algarabía, Frecuencia Latina y UNIC se comprometieron con ellas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡A Disney! Así como escucharon, llevarlas a Disney. Y las promesas están para cumplirse. Es por eso que nuestro querido Tomate Barrasa buscaría a Natalia para preparar el gran anuncio. Todas las matadorcitas viajarían al mágico mundo del ratón Mickey. Son exactamente las 10 y media de la mañana. Y Natalia ya lleva casi 50, 55 minutos entrenando sin parar. Díganme si esta señora... ¿No les digo? ¡Qué buen recibimiento! Y Tomate, ¿qué crees? Que este es su casa. Bien recibido con su pelotazo en la cabeza. Me encantó el recibimiento, Natalia. ¡Qué lindo! ¿Qué tal puntería, no? Me encanta tu puntería. Es una buena tiradora, ¿no? ¡Uh, recontra! Donde pongo el ojo, pongo la bala. No, imagínate. Años aquí tirando la bolita para la canastita. Entran tofas. Todo entra. ¿Vole o caballos? Depende. Vole es mi vida, mi trabajo. Caballo es mi pasión, mi relajo. Me salió un... Mira, qué lindo. Qué bonito. Relajo con harto cabajo. Ah, también de pasadita. ¿Qué te falta? No, más bien yo doy gracias a Dios que no me falta salud, que es lo principal. El trabajo, mi familia, la gente, todos ustedes, mi país. Estoy contentísima, la verdad. Hay una cosa que creo que te falta que la vamos a cumplir. Nuestro viaje a Disney. Gente, prepárense, porque esto recién comienza. Miren, yo vengo preparado ya, con el ratón Miguelito. Con el ratón Miguelito. Nos vamos a Disney. Chino, saca tu bisagra. Saca tu bisagra que nos vamos con Natalia Malaga y toda la gente. Para ustedes, lo máximo. ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde? Nos vamos a despegar de ti, ¿eh? Está bien, pues, sí. No hay problema. ¿Qué vamos? Vamos, nomás, ¿qué hago? Yo estoy acostumbrada. ¿De verdad? Claro. Pero así nomás, entonces, ¿qué te van a decir que arrase tu perro? ¿Por qué? Por Mickey. Rodo Bailer. Voy a llevar a Tomate a mi casa para que conozca. Que tenga mucho cuidado, porque hay un espacio de pared en la cual su cabeza puede estar. Está como para meterse un sedichón, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, con arroz. ¡Ah! Este viaje te va a caer a pelo. O sea, disfrutar de los ratones Miguelitos van a ser lo máximo. Sí, claro. Sí, cosas que te relajas. Ya es otro, otro, otra nota, ¿no? No es tan, tan exigente. El tema de andar en grupo también hay que dar horario. Salimos a tal hora, comemos a tal hora, todas juntas. Y el calor, ¿cómo haríamos con el calor allá? Aguantarlo nomás que vas a hacer. De todas mangueras. Tú tienes que aguantar, pero si tú quieres divertirte y quieres y consigues las cosas, tienes que aguantar lo que se te presenta, ¿no? No es de que, ay, quiero ir a la playa, ay, pero mucho calor. ¡Pu***** vaya, pues! Qué jodido, ¿no? Qué horrible. ¿Te gustaría tener superpoderes, Nati? ¡Ay, me pasé, p*****! Y ahora, bajo el otro, ¿no? Sí. ¿Superpoderes? Sí, chévere ese día, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Te diste cuenta? Claro, ahorita lo saludo. A ver, graba esto. ¡Mira, pues! ¡U*****! ¡Aaah! ¿Cómo noté con mi guante, carajo? ¿A dónde vas, dónde vas? Saludamos, mamá. ¿Muerde? No, muerde, hueva, no muerde, no, 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 no. Ese es Naya. ¿Naya? Este es Benito. Ah, pero Benito es muy chiquitito, ¿no? Es la cría, sí. ¡Mira, Gaby, mira acá! George Shire, sí. George Shire, sí. ¡Mira, Gaby! ¿Ya? ¿Dónde estamos? En mi casa. Normal. ¿Podemos entrar? ¿Y por qué no entran? ¿Vas a chorear? Ya no quiero recorrer esos tiempos. A este hombre cuando sale, le revisa los bolsillos. ¿Hay detectores metales? Sí. Oye, ¿yo qué les dije, señoras y señores? Ven, 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 chino, entra. Ven, ven, ven. Yo te dije, chino, yo les dije, esta casa es la c***ada. ¿Vas a ti como un c***o en tu casa? ¿Qué es? Te voy a quedar ruta, pase. Bueno, el... Ya, tengo que almorzar para irme. ¿Cuál es el menú? Hoy día creo que hay arroz tapado. ¿Arroz tapado? Lo que no lo tapen mucho, güey. No, está buenazo. Ahí ya está, ya el olorcito estaba quemado. Irma. ¿Yankai? Ven, no más, hombre. No, yo no sé. Ven, hola, nomás dime hola, aunque sea. No sé si es así, ¿ah? Nada más. Saluda a la cámara. Bien. Dí hola. Ven, ven. Hija, llévatela arriba, que está terrible. Puedes llevártela arriba. Ya, seguro, tú quieres maquillarte, plancharte el pelo. ¿Qué más, sobrina? No, 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 no. Cuidadito tú con esta joder, joder, al pelo. Ya, me contabas que la única cabeza que falta es la mía, ¿no? Sí, ahí hay espacio, harta pareja, amiga. Pero, ¿qué es lo caso? Antílope has casado a tu papá. Ahí está, ¿no has visto? ¿Han ido para allá? A ver, vamos, bebé. Mientras que te sirven el combate en Gamos. No, Natalia. ¿Qué dijo? A Benito se le ha parado. Bueno, también van a conocer los trofeos de mi papi. Él era cazador. Se fue al África tres veces. Escúchame, esto es más que un valor monetario, tiene un valor sentimental. Sí, claro. Todo esto. Mira, por ejemplo, mi compadre. ¿El búfalo? Sí. Búfalo, esos son los colmillos del elefante, del rinoceronte. ¿Es un rinoceronte de verdad? Claro. Acá está la foto, mira, para que no te engañes, ¿ya? Acá. Está él con los guías, con el búfalo, con el elefante. Los colmillos. Mira, mira el elefante muerto. La carganta. ¿Qué es eso? Lo que tienes tú, pero él toma agua con eso y tú también. Ahí se le trompa. La trompa, sí. ¿Pero cuál es el trompa? La trompa con la que él sí te debe, dice, si con eso tomas agua. Ah, ok, ya, ya. ¿Ese es un león o qué? Este es el león que está allá en su cabeza. Mi viejito acá pedía la cabeza de todos los que pasaban por acá. ¿No está la de tu esposo? No. Oye, qué loco. ¿Y estos qué? Ah, ¿estos son? Estos son, este es un ciervo de Bolivia y son llaminados, no sé cómo se llaman. Los colmillos del elefante, la muela. ¿Ese es la muela de quién? De el elefante. Son cuatro, tiene cuatro. Maña, qué loco. Loco, ¿no? Ah, ahí está, ahí está. Ahí está con el elefante. Con el elefante. Sí. Nati, ¿cuánta gente vive aquí en el palacio? Pues sapo. Yo, con mi hija y mi gente. ¿Qué? ¿Tu staff? Sí. O sea, las personas que trabajan para ti, digamos. Ya, más o menos, ¿cuántos componentes son? ¿Ocho? ¿Siete? No, cuatro. Cuatro personas. ¿Más los cachorros? Eh, siete, once. Ose. Ay, Gaby, te voy a tomar lo más. A ver, a ver. Deli, pásame a Petunia o a Manuela. A ver, pásame a una por uno. Manuela se llama mi abuela. Petunia. Después, uno por uno, porque son unos monstruos. Petunia. Ven, Petunia. Petunia, ven. Petunia, ven. Ven, hija, ven. Petunia, ven. ¡Ah, la tina! ¡Ven! Ella salió a todos. Ven, hija. Escúchame, pero ella está gordita. Está gorda, pues la operé. Y está hecha una cerra. Ven acá. Sí, ven. Ya, momita. Ella es una Fox Terrier, ¿no? Fox Terrier. Es terrible. Ya. Ella está operadita. Sí. Ella es Petunia. Petunia. Oye, Petunia. Oye, momueta. Oye, momueta, señor. Ven acá, mamu, no, no. Ya, te vas de frente a la cocina. Ven acá. Llámala, llámala. Peso. Que pase la mano. La mamá es la que viene. Ah, la mamá de Petunia. Sí. No se la hará. ¡Manu! Qué chévere. Qué chévere. Debe ser ser perro y vivir acá, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿qué? Harto animal. No, acá debe ser chévere. Un chocolate. ¡Nero! ¡Nero, ven! Ven, Negrito, ven, Negrito, ven acá. Ay, Negrito, ven acá. Ese es el... Ven acá. El churri. Este es el... Ya, este me lo recogí. Mira. De cómo se llama el churrillo. ¡Cállate! Él es el que lo viste así abandonadito y juega, te lo trajiste. ¿Ya cuánto tiempo está contigo? Y le volé a los weberetes, ¿ah? Ah, ¿le volaste la vaina? Sí, claro. La vaina no, los... 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 Los que tejéis. Ya, ya, ya. Pero él feliz, ¿no? Porque igual hay mujeres, ¿eh? ¿Ese es el que más se llama? No, Juan. ¿Tan qué es? ¿Ese cómo se llama? Negro. Negro. Claudio, para la boca. Ya, cállate. Ya. Ya. Vas a tu casa. A tu casa, a tu casa. A tu casa. Pero el salto queda al lado así espectacular, ¿eh? Polity, ¿qué te ves arriba? ¡Vale a la casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Están más que amaestrados? ¡Corre! ¡Mamá! ¡Manuela! ¡Ay, la mamá! ¡Mamá! ¡Ven, cállate! No, tienes que bañar el perro, porque está un poquito... Bueno, está un poquito Suzuki. Sí, sí. Venía un tumbado, era a Platón en la isla, bueno. Cruzado con tortis. ¿No es el mismo? No es la mamá. ¡Manuel! ¡Igualita! ¡Gobita! ¡Gobita, moneta! ¡Manuela! ¡Gobita! ¡Iga, saluda! ¡Gobita, monelita! Son simpáticas, como yo. Sí, chévere. ¡Gobita! Hay que gastar el pelo, está gorda, ya. ¿Verdad? ¡Gobita, gobita, gobita! ¡Ven, vamos! ¡Que a la casa! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Pasa, pasa! Bueno, Nati, repito, me encantaría ser perro y vivir acá. ¿Ah, sí? Se nota que les das cariño, les das mucho amor, les das de comer, los ingredientes, todo. Y encima también tiene su terapia sexual, ¿no? Sí, de vez en cuando. Pero lo que así no quisiera es que me des... No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no pasa, yo paso, paso. Madre, ¿no te queremos que te amas tu tiempo? Ya, sí, tengo hambre. ¿Puedes decirte? ¿A dónde? A comer, chévere. ¿Ya te acompañamos? Tengo que... No, no hay almuerzo, no hay almuerzo, no hay almuerzo, no hay almuerzo, no hay almuerzo. ¿Qué me andas al menú? A ver. A comer. Escúchame, ¿y tú le has dado la sazón acá a la señora que cocina? Irma cocina... Son 30 años, trabajé. Ah, ya, te mangas, ya, al revés y al derecho. En su punto de guión. Prepara el toque, prueba. Mentira. A ver. Claro, puede cocinar bien la tía. Si no hubiera sido voleibolista, ¿qué hubiera sido? La verdad. No sé, si de chiquilla me... Así por la pasión que te veo por los animales, veterinaria, ¿no? No sé. Nunca... Nunca tuve tiempo de pensar. Desde cuarta y media yo ya estaba viajando a la selección, con la selección. ¿Cuántos años han pasado, Nati? Del 80. Qué bestia, ¿no? Qué bestia. Son casi 33 años. 36, 33 que estoy en... En la federación. Como jugador y bueno, comenté la hora, ¿no? Yo me retiré en el 2004. Te retiraste, ¿no? Un tiempo que te retiraste. Salí, o sea... Claro. Te terminó... Hice un break. Estuve jugando en Brasil. Y de ahí, bueno, ya, pues ya no... ¿Cómo es ahora, pues, estas nuevas canteras? ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora está bueno, están saliendo. Hay que trabajar nomás, comprometerse, a trabajar, a entrenar. Dedicarle el tiempo a esto, ¿no? Tú no compartes la idea de que el deportista, en todo caso, se dedique a otras cosas ajenas a su deporte, ¿no? O sea, que se metan a modelar, a actuar, a hacer fotos, etcétera, etcétera. A quitarte la chamba. A quitarme la... No, joder. ¿No? Se deteriora tu imagen también, ¿no? Pero la vida, pues, lo que los hace llevar a eso, ¿no? No sé. Bueno, te lo pregunto porque hay una chica, pues, que ha sido voleibolista, que jugaba en la U. Y gracias a... No la conozco. Para nada. Nunca la has visto, nunca has oído de ella, a no ser que sea... La verdad es que no he prestado atención, ¿no? No, me... Sí, le vine a conocer con todas las cosas que están pasando. Así es, Rocío Miranda. Que por una foto que subió cuando todavía jugaba en la U, como quien dice, se le prendió la velita, ¿no? Y salió, ¿no? Son vivas, pues, no solamente ellas, hay un montón. Imagínate, ¿cómo te levantaría yo los bonos si estoy contigo? Los encuentras en la noche. Ya, pero tú dirás... El novio se pelea con tu hija. Y tu hija viene, pero... Llorando. A casi, ríos, charcos. Ay, le aconsejo, pues, le diré algo, ¿no? Pero él, mamá, él me sacó la vuelta. Ay, lo mato. Ahí está. Lo primero que te estoy diciendo... Ahí está. Es que la respete, pero si le sacas la vuelta, no la respeto. Entonces, ¿qué sería él? ¿Cómo que sería él? ¿Qué sería él en todo esto? Una mierda. Horrible, porque después no le va a gustar a él que le hagan lo mismo si él está enamorado y la chica se va con otro. Claro, claro. Hay un gran dicho, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es muy cierto. En verdad, pues. O sea, ¿por qué tú sí? Porque eres hombre. No, 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 no. Porque yo no. No, claro, claro. Yo soy mujer. Tenemos exactamente lo mismo. Así es. Macho que se respeta, un error tapado. Pero hay alguna... Pero hay una gran diferencia. De cuando se muere un hombre y cuando se muere una mujer. ¿Por qué? ¿Quién apesta más? Supongo que los dos, ¿no? ¿Por qué? Pues los dos son seres humanos. No, el hombre apesta más. ¿El hombre? ¿Por qué? Tiene un pájaro muerto y dos huevos podridos. Con chinos. Chanchito, chanchito. Espérate, espérate. Ahorita te lo sigo. Filma, no, espérate. ¿Bailas? ¿Qué cerda? ¿Se bañan? Tía, o sea, somos de pieza. Hola, soy de pieza. Hola, Victoria's Secret, man. Wow. ¡Laya! Hola, Victoria. Buenos días. El equipo de Natalia tiene grandes jugadoras, 12 chicas que ganarían el ansiado viaje a diste. Entre ellas, algunas difíciles de olvidar, como estas dos bellas morenas llamadas Magilaura y Xamara. Magilaura hay que estarle empujando todo el tiempo para que entrene bonito. El equipo de Natalia es la orgullosa madre de Magilaura, su cable a tierra y también su mejor amiga. Que se dedique a lo que hace ahora, que siga jugando a boli, que se divierta, que siga usando sus peluchitos de Winnie Pooh. El encuentro con Magi no sería en su acogedor colegio, sino en Pamplona Alta, en la casa de una tía donde la encontraríamos junto a su incondicional compañera, Xamara Almeida. Y es así como llegamos a Villamaría del Triunfo, a la casa de otra de nuestras matadorcitas. Magilaura Fías vive acá. Vamos a tocar. ¿Cómo están las chicas emocionadas? ¡Tía Patti! ¡Hola, tía Patti! ¡Hola, raza! Dos cositas. A ver. Una, qué lindo verte. Gracias. Y segundo, arregla el timbre, porque me pasó electricidad. ¿Te pasó corriente? Vamos a decirle a la dueña que arregla el timbre, ¿verdad? Vale, vamos a decirle. ¡Rihanna, Beyoncé! Yo soy Rihanna. Ah, Rihanna. Ven, Beyoncé, ven. She's Beyoncé. She's Beyoncé. Come on, come on here. I'm Jay-Z. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Jay-Z. Hola. Sí, sí, sí. Este. Hola. Escucha, como que te encanta el fucsia, ¿no? Ah, sí. Olés. Señora abuelita, ¿cómo está? Yo estoy bien, bien. ¿Emocionada? Ay. Emocionada, feliz, feliz, feliz. ¿Qué siente? ¿Qué siente de la nieta? ¿Cómo se siente tener una nieta así deportista, tan linda, tan bella, tan guapa? Bueno, habrá salido deportista, jugadora la abuelita. ¿Cómo? ¿Cómo? Caramba. Eso no vale, no vale. Enséñala, puede ser peor, ¿ah? Con los de rato digital. Tía, pues, yo no quiero enseñar, ve la foto. Anda, entrevista a la abuelita. Un ratito. La abuelita también va a tener su minuto de televisión. Pasa. ¿La vas a enseñar? Ahí está. Ahí está May y Laura cuando se creía a Teo Calderón. Era un cruce, era un cruce de Melcochita con Teo, ¿no? ¡Au! Era un melco loco, ¿no? ¡Ay, ya sí! Me coloco, así, pero me lo coloco. ¿Y qué se guardaba? La lonchera, los peles, las muñecas. Todo, ¿no? Por favor. Un poco de respeto. Respeta a Barraza. Así es. Ya, la foto. Ya. ¿Has grabado esa foto? Sí. No, no la he grabado, no la he grabado, no, no. No la he grabado. ¿Sí la grabó? No, no. Dame la foto, por favor. Ya voy a enseñar. Enseño la otra que está alcalate. ¿Cómo? No, no, no. Es alcalate, ¿no? Es alcalate a tu dedo. Es alcalate a tu dedo. ¡Ay! ¡Ay, guasona! No, hay que ir atrás. Mira, mira. ¿Qué era si amara en esa época? ¿Qué era esa época? ¿Qué era pava? Ahora está demasiado, demasiado viva. Oye, pero ahí ya tenía bembita llanta, ¿no? Sí, bonita, qué linda. ¡Cambia! Escúchame. Yo normal, porque tú sabes que yo también tengo desambrando. Tía, ¿sí o no? Y el pelo también desambrando. Eh, pues, tu vida justo. Porque no tiene de inga. No tiene más inga, venga. La verdad, mi bisabuela ha sido este color. Yo quisiera ser de un estrapazo. ¿Oye, cómo? Yo quisiera ser de un estrapazo. Es súper chica, ya, guata. Ya, escúchame. Supergirl. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa, Supergirl? Ay, estás entrenando para... Claro, pey. Está bonito. Sí, pey. ¿Qué obsequio de alguien? No, me lo compré yo sola en Tailandia. ¿Y por qué aclaras sola en Tailandia? Para que no te queden dudas. A ti ni a nadie. ¿Usted se produce? Un poquito se puede decir que sí. Ay, verdad, tú has hecho algunas fotitos por ahí. Has fingido de modelo, ¿no? ¿O has fungido? ¿Fungido o fingido? Ni uno de las dos. ¿Has hecho de modelo? ¿Tu prioridad cuál es? El voley. Aquí está Violeta, Xi'amara, cambió bien para Mayilaura. ¡Gracias! Es una E. El modelaje no es algo que te quiten el sueño. No, todavía no. Pero si te llaman por ahí para hacer algunas fotitos o algo así. Hace fotos sí, pero para dedicarme a eso no. Si te dicen quiero que... Quiero hacer un... Un black fashion. Quiero que todas las chicas del voley modelen ese día. ¿Te animas? Sí, todas las chicas. ¿Tú? ¿Qué? Lo que hace Pili hace Mili, ¿no? Pili y Mili. Lo que hacen una, hacen la otra. ¿Quién sería la mugre? Ella. Es la mugre la que no se baña, Ben. ¡Mari! ¡Ella no se baña! Tía Patina. Ven. ¿Quién no te bañas, ah? Ven. ¿Se bañan? ¡Tía! O sea, eso no se piensa. ¿No se piensa? El perfume, nomás se baña. Se bañan, pero ¿a quién? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Tu hijo cómo se llama? ¿Tu hijo? Yo hago. Yo hago, Ben. Participa, Ben. Ven, bebé, ven, bebé. ¿Cómo? ¿Ven qué? Ven, bebé, ven. ¡A la mela, la torre! ¿Ese es el bebé? Es el bebé. ¿Bebé qué? ¿Heterodáctilo será? ¡Ah, su madre! ¿Cómo está, causita? ¿Todo bien? Todo tranquilo, bien. Escúchame, ¿cómo estamos por las alturas? ¿Cuántos meses, papá? Uno noventa. ¿Uno noventa? Hermano de Magillabra, pues, bestia. No va a ser de chamada, ¿no? No va a ser de chamada. De forma decidida. ¿Por qué dices que tu hermana no se baña? No, se baña en perfume nomás. ¿En serio? En puro perfume nomás. En puro perfume. Chape en el agua, por favor. Chape en el agua. No, pero dices que sí se baña. ¿Con qué? Con el agua de florero. Ah, con la... ¿Con rodita? ¿Con chamarita se baña o no? Rodita, no, no sé. Eso sí, no sé. ¿Cómo sientes tú como hermano el hecho de que tu hermana esté viajando constantemente, que esté triunfando, haciendo logros para el Perú? ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien, en verdad. Orgulloso de que mi hermana esté haciendo todo eso, de que esté logrando lo que ella ha querido también, ¿no? Uy, pero tú hablas bien fluido, hablas chévere. ¿Y eres futbolista? Yo sí. Cosa que es raro. Cosa que es raro que un futbolista hable así. Oye, qué chévere. ¿De qué juegas? Arquero. Tienes una hija deportista, voleibolista, campeona. Tienes un hijo arquero, también deportista. Pero ella viaja, él viaja. O sea, ¿cómo tomas todo esto? El hecho de que no estén a veces tus dos hijos cerca a ti. Bueno, se les extraña, pues, ¿no? Es el único momento en que puedo estar un poco relajada, sabiendo que está de viaje. También te vas a escapar, también. ¿Y de verdad? ¿Te vas para el químara? Me relajo, ¿no? ¿Gosa con maíma o no? No. Vaya. Eso. Cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, ¿en serio? Cuchi, cuchi. ¿Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. ¿Cuchi, cuchi, 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 cuchi. ¿En serio? Ah, 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 ah. Muy lejos de aquí, en la siempre exclusiva Chacarilla, Tomate tendría un encuentro con otra de las figuras del equipo. Una espigada rubia, a la que sus traviesas compañeras rebautizaron como París, pero que es muy importante en los esquemas de Natalia. Ella es Luciana del Valle. Luciana, la gringa, hay que pararle un poquito la mecha porque está demasiado empilada. Y seguimos en busca o vamos al encuentro de una matadorcita más. En este caso nos encontramos en el distrito de Chacarilla. Se respira un aire raro, un aire distinto. O sea, me siento cool. No, 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 no. Ahí está. Buenos días. Hola. Hola. ¿Por qué no te preguntarás una pregunta? ¿A Luciana del Valle, por favor? ¿Es Luciana ahí? Sí, ahorita está hablando. ¡No! Oye, qué locas o chino. ¿Pasa por el intercomunicador? Se escucha así cool, ¿no? ¿Y eso qué es? Hola, el acá. Pues una cámara chino, mira, sácate, mira. ¿Cómo? Plantitas. Hola. ¿Cómo estás? Luciana del Valle. 401. Es bonita, ¿no? Así es. Rubia. Muy bien. Mata bien. Claro, por si. También eres guapo. Caramba, ¿y la puerta? Ay, perdón, disculpe. Ceñito, ¿cómo está? No, venga, no se asusten. No somos rateros. Yo sé que la cara no me... Venga, Ceñito, venga. ¿Cómo está? Encantado. De raza le vine al galgo. Madre bella, hija más bella todavía. Ay, gracias. ¿Cómo se siente? Bien, contenta. Contenta. Sí, sí. ¿Qué hay de desayuno? ¿Qué quieren? ¿En serio? Oye, qué loca. La rara, felicito, es una casa muy... El árbol... Ah, ya sé. Ese árbol lo van a hacer traer de dónde? No. ¿De Beirut? No. De uno de los viajes que dices del Kingdom, ¿no? Lo trajiste, ¿no? No. No, claro, me traje el árbol. Ceñito, ¿qué sientes? Ahora sí, ya un poquito ya entrando al algo más serio. ¿Cómo se siente usted el hecho de tener una hija tan talentosa, deportista, que está dando tantos logros para el Perú? Bueno, muy orgullosa, feliz, ya no quepo en mi pellejo. Y sobre todo, porque para con la crema y nada, también para con Pari Hilton, para con Nicole Richie, para con Justin Bieber. ¿Qué opina de que Justin Bieber se quiere retirar de la música? ¿Te ha hablado? ¿Has mensajeado? No, últimamente no hemos hablado, la verdad. No estamos en contacto. Estamos muy distanciados. A lo que vamos. El cuarto de Luciana del Valle. No sé por qué pienso... Está ordenado. No sé por qué pienso que es así como... Como que... Está ordenado, ¿ah? ¿Perdón? Está ordenado. Ah, ya. ¿Hay que caminar mucho? No. ¿Hay que tomar combi? Para el cuadro. ¿Qué es lo de la historia familiar? Mira. ¡Uh! Ahí está la familia del Valle en pleno, mira. ¿Qué tal, Chino? Mira. Mira qué linda esta foto. Mientras se lava los dientes, hace popó. Oye, guapo tu padre, ¿eh? Guapo. ¿Dónde está él ahorita? Trabajando. Trabajando. ¿Él a qué se dedica? Tiene una presa de frutas secas. O sea, todo lo que es pasas, esas cosas. ¿No necesita un operario? Nacional de la preparación antes de los partidos. Natalia atentísima, conociendo a los dos rivales, uno de los dos. De todas maneras será rival de... ¿Y él? Mi hermano. Hijo mío, pechucho. Él es el hijo hombre. ¿Él se llama? Tornado. Tornado. ¿Qué marca es? ¿Qué marca? Ah, acá también hay más cositas. Ah, es su hermanita Ariana. Y ahora vamos a entrar al templo. Míreme, Chino, mire, mire, mire. Míreme. Mira, imagínate. ¿Qué más carta de presentación? California Girl. O sea, aguanta, Chino. Escúchame. Escúchame, Chino. No creo que puedas entrar aquí. O sea, ¿tienes ropa diseñador? Perfume de día y de noche. Casa en la playa. ¡Retírate, entonces! No, mentira, mentira, Chino. Míreme, míreme. Venga, amigo. No te preocupes. Somos amiguelinos. Te voy a presentar un par de amigas. ¡Guau! ¡Me muero! Uy, ¿y está ordenado? Sí, obvio. Yo te dije que está ordenado. Qué lindo tu cuarto, me encanta. Gracias. Es muy pinky. He sacrificado tiempo personal, amigos, fiestas, reuniones sociales, mi familia, un montón de cosas, un sinfín de cosas. Pero creo que ha valido la pena porque me he dedicado a algo que me gusta y a algo que finalmente me completa. Ahora, Luciana, Chiamara, Luciana del Valle. ¡Qué punto! Cinco peruanos, cinco. Cinco perudos, ¿quién está? Yo sin el volei. De hecho, pensé en salirme varias veces, pero me salgo y no voy a entrenar y me falta algo. O sea, no soy yo. No puedo ser Luciana sin el volei. Es parte de mi vida. Sí, adelante, pese. Ven, Ariana. Ariana, ven. Ven, Ari. No hay forma. Ven, loca. Somos California Girl, maña. Ah, una cosa loca. No hay cámara y mira. Ay, ay, ay. No quiere salir su hermana, ¿no? No le gusta, pues, ¿no? No te preocupes, igual la vamos a grabar. ¿Podemos pasar al baño? Sí. Espera, ¿está ordenado? Sí, 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 está ordenado. Sí, está ordenado. Sí, no, maña, no, esto ya es un escándalo, ya. Mira. ¿Qué hace tan bien? Está ordenado. Me muero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Chino, hacemos algo bien práctico. Creo que acá tenemos un puesto en la cachina. De todas maneras, cachineamos de alma toditito, chino, te lo juro. Chicles. ¿Ya no hay? ¿Hay? Sí, ahí sí. Pero están masticados. No están masticados, están viejos. ¿Saben a raspadillas? Son buenazos. ¿Saben a panadores de chiquitos? Ya, son deliciosos. Oye, qué loco. Y todo ordenadito, bien pulgro. Tu, tu, el tocador, ¿no? Con los showers, gels. Claro. De todas maneras. Claro, loca. Y el bañito, ¿no? Ariana, ven, ¿no te hagas? No. No, bien. Una chica bien. O sea... Está lleno de dulces, ¿sabes? Hello, Victoria's Secret, man, jazz. Wow. Claro. Me joyas. Te gusta bastante el orden, ¿no? Por lo que veo. No, aparte que mi papá me tenía así toda la vida. Cuando llego, tiro mis cosas al clóset, están todos los zapatos por todos lados, pero a la mañana siguiente me despierto y no me gusta ver mi ropa tirada. Bueno, nadie, creo, ¿no? O sea, es complicado. ¿Sí? Hoy día yo no he dado un clóset ayer también. ¿Pero con ayuda de alguien siempre? No siempre. No siempre. Pero te gusta mantener el orden en tu cuarto. Sí. ¿Y en tu vida? En mi vida también, lógicamente. ¿Estás comprometida? No, no estás en tu privada. Todas dicen lo mismo. No quieren, no quieren hacerlo público. ¿Por qué? Ay, escúchame, chino, tú sabes, me encanta. Mira, Hollywood. Hollywood. Missouri Spot, Santa Cruz, California. Interstate, man. ¡Qué loco! Mira, I don't repeat gossip, so listen closely. ¿Qué sería? No repito los secretos, así que escucha de cerca. Escucha bien. Ya sabes, no repito. Ey, mucho relajo. Ustedes ya tienen que entrar a sacarle la mierda de las c******. Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero tú te paras adelante de ella. Ay, pero tú te paras adelante de ella. Bueno, este... Ya se lo decimos una vez, ¿no? Dile, güey. Ay, pero tú te paras. Ay, pero tú. Ay, pero tú. ¿En qué momento te bañabas? ¿En qué momento? ¿Cuántas jodas hoy ustedes acá fuérense? Pero tú no tienes vida, ¿no? Así nadie me cree. Me falta una bola, repiten todas. Yo me puedo quedar acá hasta las 3 de la tarde. O sea, tú has entrado a tu casa más que todo 5, 8 minutos. Y has salido con las mismas. Y prácticamente trabajas en la calle, vives en la calle. Sí, pues. Todo el día estoy fuera. Qué loco. Ni tiempo para estar con mi hija tengo, ¿no? ¿Y ahorita qué se viene? ¿A dónde vamos? Ahora nos vamos con Tomate para darle la gran noticia a las chicas que se van a morir, no lo van a... Gracias. 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 ¿Qué sentido caballero? La imagen la barriga que da vergüenza. C**** esos asistentes todos gordos. La barrigaza ¿sabienes? ¡Ay! Lo sé cómo me va. Es un poco. Vamos. Ayy. 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 No es lo que haces atrás. Ay. Va una vez. ¿Qué te digo? Vamos a ver cuántas veces te repites lo mismo. No es lo que meificaken, solo me Hessira, paint y cui Tomado WTHE, Generella. Si감том, POWER y oily tenho цеand kh liz sh tourists. Luciana, no muevas los brazos, brazos adelante, no muevas. ¡Vamos! No, que tú se va a pasar, tú quédate ahí nada más, esa bola va a caer así, esa bola viene así. Pero va a caer así, ahora Curdo, pero tú te paras adelante de ella. ¡Cinco, no! El bloqueo acá y tú refuerzas un poco más la parte de la línea. Está girando para ti, no saques el hombre izquierdo, estás haciendo esto. Entiende, pues, oye, ¿cuánto tiempo, cuántos años más? ¡Ángela, muévete! No, no se adentro. Están robando hoy. ¿Cómo es la cosa? A matarlas. ¿Por qué? Estamos jugando y uno va a perder ni a Chapita. Será un matadorcita, pero igual a Chancos. Bueno, Nati, ya estamos aquí nuevamente en el olivar, con las chicas, y creo que tenemos que darles una noticia, ¿no? ¿Cuál es? Buena noticia, me imagino que será, porque vine a cortarme mi entrenamiento, a joder todos estos días en la mañana y no me dejaban ni montar tranquila ni nada. Pero algo bueno me estarás trayendo para compensar algo. Bueno, bueno estoy yo, ¿no? También, depresadita, volteate. ¿Te puedo tutear? Ya. Yo no, no. Yo no puedo, no. Bueno, este, ya se lo decimos una vez, ¿no? Dilo. Sin anestesia. Chicas, ¿se puede acercar, por favor? Venga, venga. Acerca, se puede ser más fáciles. Acerca. Chicas, yo sé que con Natalia Malada el trabajo es muy duro. Sé todos los sacrificios que implica el hecho de viajar, de estar en otro país, no estar con su familia. Pero por sobre todas las cosas, representar y llevar el nombre del Perú muy en alto, así como hasta ahora lo han estado logrando, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Por eso, Frecuencia Latina, que siempre anda pensando en grande, y Unique, les, les, nos... ¡Nos vamos a Disney! ¡Nos vamos con las chicas a Orlando, a Disney, a conocer todo, al ratón Miguelito. Chévere. Chévere. Sí, bonito. ¿De verdad? Sí, estoy contenta. ¿Están contenta, chicas? Sí. ¡Ángela! Sí. ¿Están contenta? ¡Feliz! Para París. Para París, ya conoces, París. ¿Qué? Tú ya conoces Disney, ¿no? Pero... Pero me encanta ir con mi equipo. ¿En serio? ¿Estás contenta? Sí. ¿Próestame 50 soles? No. Bueno, chicas, las dejo porque obviamente ya tienen que seguir sus entrenamientos. Y, bueno, nos vamos con la promesa que... ¿Cómo te dice? Sí, claro, que te invito a la mierda porque me he tenido loca todos estos días. ¿A dónde me voy? Ya no a Disney, sino a la mierda. ¿Ya? Chica, chica, chica. Un saludo de la cámara, por favor. Besos, besos, besos. Mándale besos cerca. Besos, besos. No te comas la cámara. A ella que le encanta, a ella que le encanta, a ella que le encanta. Siete en punto de la mañana. Nuestras matadorcitas viajarán a los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros, las cámaras de frecuencia latina, apoyando siempre al volei peruano, estaremos con ellas. Chequen. ¿Comúnmente se levantan tan temprano? Sí. La verdad es que sí. Sí, para el colegio. Para el colegio. ¿Qué sabes de Disney World? Nada. ¿Qué sabes de Orlando? Nada. Hablando video por mi casa. ¿Qué sabes de qué estás haciendo? Hablando video por mi casa. Mickey Mouse, Pluto, Trevilín. Ah, ellos salen de la televisión. El Pato Donald. El Tito y Lola. Este es un grupo con distintos carácteres. Tengo las alegres, las calladitas, las que hablan demasiado, las vivas, las tontas. Pero cuando se juntan todas, son de temerles. ¿Las playas? Miami. Claro. Ahora, obviamente todo equipo necesita una... Todo equipo necesita una... ¿Por qué hablas así? Porque soy de Iquitos. ¿De qué parte eres? De Iquitos. Ay, Dios mío. ¿Qué partiquitos? ¿Cómo el bello? ¡Hala, mi bello! No conoce dejo. Pero yo hablo normal y me... Ponen pito, ponen pito. Las niñas no pueden hablar lisuras. Malas palabras. Me miran la chata, la vacilan, porque es la más chiquita. Le dicen que la cabeza le apesta pezuña, que sus zapatillas tienen hueco. Y mil cosas. La vacilan por su talla, pero es una chica linda. Ay, peor, cuando abre la boca y habla. Da, 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 da. Parece un perro. ¿Qué es lo primero que te gustaría buscar llegando a Disney? Gil. ¿Un gil? Un gringo, porque ahí en Iquitos no encuentra. En Iquitos también, ¿cómo se llama? ¿El xerete, no? Un xerete, no encuentra. Para su tamaño no encuentra. De inicial, no más tiene que meterse ya. ¿De inicial? De inicial, de kinder. Te voy a presentar a mi hermano. La tiene 9 en 3, de tu tamaño casi ahí. Me han dicho que le gusta la de allá. Contenta porque la primera vez que vamos a ir todas juntas a divertirnos, no a entrenar, no a hacer cosas. Eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes creen. Vamos a levantar a correr. ¿Ustedes creen que no van a entrenar? No, no había dicho ella, ella piensa eso. Pero caminar y recorrer los parques cansa. Sí, es caminar todo el día. Caminar. Y esperar. Comprar las cosas. En Japón, nos acordamos. En Japón, nos terminamos muertas. Tres calzones vas a tener que llevar. ¿Cómo? No, nada. Tres calzones, dos sostenes ahí, un par de media también, porque no montarán eso. Acá sí. Acá falta alguien. Ah, falta Ángela y Hillary. ¿Por qué no están aquí? Porque hay muchas de ellas. Son muy tardonas. ¿A qué hora era la situación, madre? Siete y media. Siete y media de la mañana. Estuve acá a las seis. Gracias a Dios, otra flojita, que le encanta dormir, le dijeron que la cita era a las cinco de la mañana, entonces a esa hora se despertó y la tuvimos bien temprano. Era la primera de la cola que tuvo que dejar a mucha gente pasada porque su grupo no llegaba. Rosita Valiente. ¿Quién me dijo que habías estado tú, no? Has estado allá, ¿no? También. ¿Tú también? No, yo he hecho allá. ¿Tú has vivido allá? Tres años. ¿Tres años en dónde? ¿En Miami? En Florida. Florida, ¿qué tal? Aprendí bastante, ¿no? Y viví por... Y jugué allá, estudié allá, hice todo. ¿Sabes inglés? Sí. A ver, quiero que le mandes un saludo a toda la gente que odian... Sí, porque es algo chiquito. ¿Qué le digo? No sé. Estamos esperando con todo el equipo para viajar a Orlando. Hola, a todos. Hola. Ok, ¿sí? ¿Qué le digo? Aquí vamos, Disney. Aquí vamos, Disney. Everybody. 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 Hey, Barney, aquí vamos, Disney. ¿Qué más? ¿Algo más? No, no, no. ¿Algo más? ¿Algo más? Eso es todo. Y un beso a tu abuelo. ¿Tienes mi abuelo? No. Bueno, Barbarita es una chica que ya ha tenido experiencia ahí en Orlando, ella ha estudiado y ha jugado ahí en su college, entonces nos va a ayudar muchísimo de guía dentro de los parques. No me vas a meter un guantazo. No, no, no. ¿Cómo estás? Bien, tú. Ay, tranquilo, un poquito, este, asustado. ¿Por? Porque nunca he viajado con tanta mujer juntas. Vas a venir con nosotros, mentiroso. Claro, todo equipo necesita una mascota. Claro, tú estás de perro. ¿Cómo? Digo, de mascota. Así estamos. Mentira. ¿Qué tanto se queja de que va a tener que aguantar tanta mujer? La que lo va a tener que aguantar somos nosotros, no sé para qué viene. Bueno, yo particularmente me ofrezco. ¿Qué vamos a hacer? Yo me ofrezco particularmente a cuidar todos los cuartos, a cuidar que todo el mundo esté acostado reglamentando. No, tampoco vas a cuidar. Eso me encargo yo. Ah, ya. Tú te vas a encargar del cuerpo técnico. Del cuerpo técnico. Del cuerpo técnico. Mi esponchala, mi querido. ¿Qué vamos a hacer? Del cuerpo técnico, el cuerpo técnico, el cuerpito acá. ¿O sea, yo voy a dormir con ellos? No. ¿En serio? Ojalá, lógico. Bueno, ya sé con quién me voy a empatar entonces. Perfecto, ya sé. Ahí la que se acostamos a la niña, le damos su mamadera y ahí ya nos vamos a pasear. Y podemos disfrutar de las noches americanas. Yo con Mickey, ustedes no sé con quién. Ustedes son las princesas. Bueno, ahora voy a tener otro jugador más. Tomate. Ojalá que no se me escapen las noches, porque también al día siguiente. Va a pagarlas. Tremenda joya que me estoy llevando. Ojalá que no le den la visa. Y así es una cámara menos. Bueno, mi reina, ya creo que no falta nada para que entren a que saquen su bisagra. Su bisagra. Su bisagra, ¿no? Complicado es todo esto, ¿no? Sí, pero bueno. Es angustia, da angustia. Sí, claro, da angustia. ¿Qué hora es? Hay para rato, hay para rato. Hay para rato, sí. Falta una, faltan dos. ¿Faltan dos chicas? ¿Qué ha pasado? ¿Se les ha pegado la sábana? No, no sé. Una ángel ha ido a sacar su partida de nacimiento. Y Hillary no contesta el teléfono, su mamá tampoco. Así son, pues ahí. Mi madre. Hay que meterles un cocacho. Hay que darle señales de humo. ¿Guantazo, entonces? Eso, cocachote, sí. No, se pasan. ¿Cocacho o guantazo? Ya estás asada, ya. Ya estás asada. No, porque es la oportunidad de su vida y ya. Hillary tiene la cabeza volando. Una chiquita que hay que estar pendiente todo el tiempo. Imagínense, pues, se le dice que tiene que estar a las siete y media en la embajada y ella se levanta y se va al colegio. ¿A dónde tiene la cabeza? Y después no quieren que grite. ¿Quién es la loca? ¿Sabes la que me da más pena? ¿Cómo se llama la...? ¿La valiente? ¡Valiente! Ven, mami, ven. Ven, corazón. ¿Por qué te da pena? ¿Qué pena nos va a dar cuando tengamos con un puñete de ella? Ella ha venido a las cuatro y media de la mañana. ¿A qué ha venido? Mi mamá, supuestamente le han dicho que tenemos que estar a casi seis y media. Y me han levantado a las cinco y no sé cuál es el responsable. ¿Qué pasa, tío? Es que si están diciendo que tenemos que estar a las siete, tengo que levantar a las cinco y media. Porque si yo no levanto más tarde, no llega. A mí no me levanta nadie, señora. Con nada se te levanta. ¿Cómo? Con nada se te levanta. Esa es la fama que me ha hecho mi tío Miguel. Bueno, aquí la abuelita Rosa es bien brava. Lo agarró a Tomatito diciéndole que no se levantaba nada. Efectivamente, seguro, nada se le debe levantar. Ni para llegar temprano a la embajada. Bueno, Nati, toda la suerte para Tom. Yo sé que a todo el mundo la anda sube. ¿Verdad, vas a ir o me estás tonteando? Dilo nomás, ¿ah? No, ¿vas a ir? No quiere decir. Pero por supuesto que vamos a ir. Bueno, pues monstruo. Claro, claro que sí. Vamos a disfrutar de todo allá, ¿no? Sí, sí. De todo y de todos. Divertido, ¿no? Monstruo. Yo soy un niño, ¿eh? Yo también, niña. Tiger. Hunter Tiger. To the leaf. Mira. Mira, chiquita. Soy un niñito. Superman. Soy un niñito, güey. Super Child. ¿Cómo? Super Child. Si no te me prendas. Tremendo manganzón con su collarcito de Superman. No tiene infancia. El chilo traumadito así de chico. El pobre que recién de grande ha venido a tener ese cuerpo. Se lo ha hecho. Mentira, Tomatito. Yo te quiero mucho. ¿Quién falta? Porque te veo a Sándaro. ¿A Sándaro? Falta la ley de la prueba de tal la tía. Que es la primera que viene, pero no me trae a la hija. Y la otra es la... Hillary Palma, que esa es más lenta que el pedo de culebra. Qué bárbaro. Hay que darle duro, es que no entiende. No hay. Castigo entonces. Hay un oscuro. Si llega bien, si no, se pierde. Multa, ahí está. Multa. 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 ¿Tan lo que va a llevar? Multa. Le quitamos. Ustedes se encargan. Chicas, ya se va. Martín, ya niña. Lo hice mucho. Suerte, suerte. Ahí nos vemos. Lo máximo. Cuidado con el guantazo. Cuidado con el guantazo. ¿Cuántos minutos tarde está Ángela Leiva o ha llegado tarde? La verdad Una hora Es que le dijeron que tenía que traer partida de nacimiento Y se fue a sacar la partida de nacimiento hoy Y esto está desde el martes O sea, nos merecemos un guantazo Claro, un cachetadón, un guantazo El guante aguanta un poco Cachetada para todos, papá, mamá, todos Le metería un cocacho a estas dos por haberse quedado dormidas Y a la mamá, dos cocachos por no haberla levantado más temprano Angelita, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Te quedaste dormidita? Sí Mami, pero... ¿Te quedaste dormida y dice que es la fan de la partida? ¿Cómo? No le estoy por ahí chiquito, vos voy con usted Yo estaba abogando por ti para que no te multen Ahí ya ¿Te quedaste dormida o sigas a la partida? ¿Cuál ha sido? Hemos ido a la partida, pe Nos he estudiado bien en la mañana, emocionado ¿Y qué pasaba si no venías? ¿No viajabas? No Tenemos que ir a conocer a Mickey, pe, a Pluto, a toda esa gente De hecho Claro, pe Claro Tenemos que ir a un montón de sitios Tenemos que ir a los juegos mecánicos A comprar las cositas que hay en los moldes Sí Comen bastante hamburguesa, papa frita y p***a Tampoco, tampoco ¿Te dieron la visa? Sí Qué lindo, ¿cómo te sientes? Contenta Espero que sea por largo tiempo ya ¿Se nota? ¿Y si te va a ir allá? No, no Imagínate que te quedes allá Porque yo no puedo No, pues nos vamos a privar de tu presencia deportiva No seas mala No te preocupes, ¿para qué se les cae? Pórtese bien porque voy a estar en el viaje, por favor No quiero tener problemas O sea que se te va a ser turbio total Imagina Tía, somos palomecos, ¿qué pasa? Cuidado A las 8 de la noche todo el mundo durmiendo Eso es lo que tú crees Dime que sí Sí Sí, ya parece que sí, parece que sí ¿Cómo que parece que sí? Es que nos dieron una cosa roja para decirnos que tengamos un buen viaje y un buen regreso ¿Eso significa? Que sí Que la visa está aprobada ¡Qué chévere! ¿Me vas a hacer caso, no? Sí 8 de la noche todo el mundo durmiendo 8 en punto, todo 6 de la mañana todo el mundo arriba Un poquito más, 6 y medio 2 de la tarde nos vamos a comprar muchísimas cochitas También, también Las orejas de Minnie Ay, las manitas, las manitas de Minnie Las manitas, la trompa de Pluto Todo ¿Dónde vas? A mi casa ¿Por qué, pues? Porque ya es tarde, estaba muchas horas acá ¿Y qué ha pasado adentro? Nos preguntaron, hicieron entrevistas ¿Y no vas a viajar? Sí ¿Ya probaron tu pizza? Sí ¿Y en qué vamos sin peque-peque? No ¿Qué, pues? En adiós Qué lindo Yo las voy a cuidar No, contigo no ¿Por qué? No, tú no Yo las voy a cuidar, en serio Claro ¿Qué? ¿Puedes mi casaca? Sí, está, pato Es mol, es mol Es mol Es un niño, es un niño Es un niño Él es un niño De verdad Yo me comprometo a cuidarlas, ¿no? Por acá A todas, a por igual, por favor Por igual Me van a sacar preferencias acá ¿Qué? A las 8 de la noche todo el mundo durmiendo Todo el mundo Sí ¿Por qué, hermanito mayor? Él dice que se va a echar a las 7 y media hasta allá Claro A las 7 y media 7 y media Con otras noches, soy deportista O mis pesitas, voy a llevar a mis mancuarnitas Voy a llevar su cuerdita Nomás va a llevar su cuerdita Ahora sí te ríes Porque la mañana estás que querías para arañar las paredes Estaba con sueño No, no, hay que matar a ese despertador Para agarrarlo a martillazos ¿Nos vamos? Sí, nos vamos Angelita, nos vamos Nos vamos a Disney Vamos a pasear Nada de entrenar, nada de hacer esas cosas No, nada Se supone, se supone que es un premio, ¿no? Que nos han dado Y muy bien merecido Porque manos morenas, arriba y punto Matan y punto A mí no me vayan a matar nada más No te preocupes Yo soy recontra fregado No te preocupes Veremos allá 8 de la noche todo el mundo durmiendo, por favor 6 de la mañana arriba Para poder ir a tomar desayuno Y irnos a conocer Orlando A conocer Disney, etc, etc, etc ¿Enamorado? No No, eso ya tengo un gringo por allá No, eso ya tengo un gringo por allá No, eso ya tengo un gringo por allá No, eso ya No, eso ya Ahorita se engría Empieza a patear Quiere decir ¿Ves cómo pide? Toma, toma Toma Después de darle la gran noticia Natalia necesitaba relajarse Y qué mejor que hacerlo con su otra pasión Los caballos ¿Los nombres de tus engredidos? Roser, Kimbo y Naya Roser Kimbo, Naya y Jazz Y yo aquí me voy a montar Kimbo no porque está con una lesión Está un poquito inflamado Naya es una potranca que recibe Está empezando a trabajar de 2 años 8 meses La Roser es muy grande para ti Te daré pues un pony Voy a llevar a cabalgar a Tomate Para que sienta lo que es estar encima de un caballo La fuerza que el animal tiene Y es algo increíble Hay que estar encima de él Para poder sentir esa sensación Y poderlo disfrutar Que al final Le va a doler ya saben qué parte El reto estaba puesto Tomate tendría que ir Al ritmo de Doña Bárbara Ayer Natalia Málaga Nos prometió Que hoy Nos iba a enseñar Su otra pasión Y la otra pasión Es esta Sus caballos Sus yeguas La equitación Y bueno Que me enseñe a montar ¿No? Porque yo hace mucho que no monto Hace mucho que no monto Sí, caballo ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú? Bien ¿Cómo se llamaría ya? Se llamaría Se llama Roser Roser ¿Es este mujer o no? Yegua, yegua Ah, yegua, yegua Yegua Es un yegua Grandota, ¿no? ¿Qué es tu engreida? Todos Los tres que tengo ¿Tienes tres? Sí, pero te vi mal criada ¿Por qué? Porque me da necia Suéltame un poquito, Javier Que le he metido la zanahoria muy grande Le he metido la empachada ¿Te ha sido mamá todavía? Sí, ahí está la cría ¿Su cría está? Sí Pero es grande ya Dos años, ocho meses ¿No puedes enseñar a su cría? Sí, vamos Está chapada Está agarradita, ¿no? Sí, claro ¿Qué se mete, ah? Lo que tú te pones ¿Y ese es? Este es buena gente Este le invito cuando vengo acá Pero esta si se pone se los hace Ya No muerdas, huevita Te cojita Siempre haces lo mismo Seguir fuerza Y perder un mordisco Te saca el dedo Sí, obvio De mi hijo Ya está A todos les invito ¿Esta cómo se llama? Naya Naya Ella cree que es un perro Pero no es un perro Ya es un animal de prácticamente 400 kilos Que cualquier cosa que él pueda hacer O ella pueda hacer Y es yegua Te puede hacer mucho daño Como por ejemplo Me quiso morder jugando Y le cayó su mamá Al golpe aprende Ahorita se engría Empieza a patear Quiere decir ¿Ves cómo pide? Ya te voy a dar Te voy a dar ¿Y el otro? Esos son vecinos Sus patas ¿Y ese? Este es buena gente Este le invito cuando vengo acá Ay, qué rico Te disfuerzas La concha A mi reina Ya Ya está Ya ¿Tú has tenido lesiones, Nati? ¿Te has caído alguna vez? Sí, pero Con cuidado siempre Me he caído, sí O sea, él no está castrado No, este está entero ¿Y los que están castrados Se les adelgaza la cara? Tienden a A muscular distinto, ¿no? Por lo que ya no tienen No generan No generan testosterona Testosterona, claro Que deberían pasármela a mí Ya Caminarías así, ¿no? La yegua era primeriza Normalmente son 11 meses, ¿ya? Pero ella se adelantó La yegua Se adelantó Y parió creo que a las 3 de la mañana Y a las 6 de la mañana Me llamó mi asistente Señora Nati ¿Qué es la abuela? Salí corriendo Punta hermosa A las 6 de la mañana me vine Era así, chiquitita ¿La placenta? No, ella estaba limpiecita Solita La había atendida Increíble Súper buena mamá Súper buena mamá Y este Bueno y nada Uno votan por Sí Uno Es que a veces Cuando hay inseminación A veces pegan dos Pero hay que enchangan uno Ah, ok No puede, pues dos no pueden Claro Y este Y ya pues Y estaban ahí Yo llegué Y estaban tratando de De que agarre la tetita Y empezó a mamar Ya cuando agarró tetita Pero son Caminan a estos chuecos Pero se paran al toque Es increíble Y el culpable ¿Dónde estaría? Ah, el culpable No, no fue culpable Fue Adrede Ah, fue Adrede Claro, fue Adrede ¿Dónde estaría ese señor? Él está en la escuela de equitación En la escuela de equitación del ejército Ajá ¿Cómo se llama ese? Eh, Che Z Che Z, un saludo Para la escuela de equitación del ejército También, ah Lo máximo Claro Ahí está su suavecita Pónsela por el cachete nomás Acá Por el cachete Empújale Ya, pero Pero no dedos pues amigo No es con dedos Te molesta No, no, no Cuando es, mira Cuando el pedazo es chiquito Se agarra Ya Y se lo empujas a la boca Ya Se lo empujas Y cuando es grande Por el costalito O se lo pones igual acá Por el costado Al costado no tienen dientes No tienen caballo Ah, no tienen dientes No, porque es el filete Va el filete Pues mira Mira ¿Ves? Ya vamos pues súbete Vamos Vamos Voy a llevar a cabalgar a Tomate Para que sienta lo que es estar encima de un caballo La fuerza que el animal tiene Y es algo increíble Hay que estar encima de él Para poder sentir esa sensación Y poderlo disfrutar Y poderlo disfrutar Que al final Le va a doler Ya saben que parte ¿Creen que esta vaina es fácil? No es fácil No, no es fácil Claro que no es fácil Claro Ellos creen que porque tenemos Mi motocicleta ya es lo mismo Te pinta galopando Y casi terminas en Nica Te lo juro que sí Oye, qué bestia Pero es rápido Acá va de galopa Y va de galopa Claro Más o menos ¿A cuántos kilómetros se habrá estado? No sé qué decía tu El marcador El velocímetro 35, 60 creo Pero de verdad que alucinante Es la primera vez O sea, que he montado solo Solo Solo, solo Más lanzado al ruedo Ya Gracias madrina Lo máximo Claro, pues Lo máximo Ahora Hay una cosa que me preocupa Que te voy a atender Que voy a venir a los parques Dale, vente acá Es riquísimo De verdad que sí Te relaja Harto Te relaja cuando estás ahí Pero después cuando te bajes Más tarde en tu casa Te va a oler por Para Natalia Málaga Es tan fácil montar a caballo Que con una mano Monta Y con la otra mano Muérete, tomatón Va de WhatsApp Dime Muérete Yeah Que más te puedo agradecer Peznaty Me siento como en el cielo De verdad Chévere Muchísimas gracias Porque la verdad Que es la primera vez Que he montado solo ¿Qué tal gimnasio hoy? Yo creo que mejor te queda Tu micro No, pero para ser primer Eso está bien Está bien, de verdad La valentía Al menos eso es lo que vale No, que yo soy recontravaliente Por eso me he orinado Puedes seguir mejoreando Mejoreando Bien divertido Se pasa bien O sea, cualquier persona Puede venir a montar Bueno, acá en la Universidad Científica En la Uxur Hay clases de etnoterapia Clases de equitación Para todos los niveles Y sería lindo Que la gente que le interese Por último saliera pasear a la playa Que pueda venir acá Y acá le dan todos esos servicios Bueno, si Natalia Málaga lo dice Pues háganle caso, ¿no? La gente que de repente Y si tiene foto de autógrafo Acá también Pasa para acá Para la comida de estos 50 Bueno, Nati Nada, ya descubrimos otra pasión Aparte del voley Aparte del voley Esta es otra pasión Este, la equitación La otra pasión es mandar a la gente También de pasadita Yo te toca a ti ya Porque me he vuelto loca ¿En serio? Sí, me he vuelto loca Ya Tres cosas indispensables Que no pueden faltar En un viaje Para Luciana del Valle Lentes Cámara de fotos Y una pijama bonita Así que Vamos para Estados Unidos Ya por si Ya por si Ya me he vuelto loca Ya me he vuelto loca Caramba Tres cosas en sus manos También Maguilaura Frías Salud Vamos, vamos, vamos Vamos Perú 17 China 10 Perú Bueno, me estoy listando Para irme a Disney Estoy súper emocionada Y nerviosa también Porque no sé qué voy a llevar Aún Pero ya estoy casi casi lista Preparándome Tengo aquí algunas medallas Fácil las llevo Porque son de suerte Pero bueno Vamos a alistarnos Y a pasarla súper chévere Estoy súper emocionada Ya quiero irme Quiero asumir a todos los juegos A todas las montañas Y vamos a alistar las cosas Tiene un poquito de calor Y voy a llevar politos Así Vamos a meterlo De una vez Mi jean Pijamita Primera vez que voy a ir A Estados Unidos Así que Espero pasarla súper chévere Hillary Ponte bien tu Tu hawaiana Porque Wow Vas a vacilarte bien Allá con Pluto Politos de selección Shorts ¿Qué más llevo? Uy, verdad Mis crocs Estas son Todo para mí Mis zapatillas Sandalitas Y creo que con eso Ya estamos listas A un set De aseo Bueno, ya estamos listas Así que Vamos para Estados Unidos Santita Feliz viajesita Te voy a comprar muchas cositas Bonitas Ya sabes que Mi perfume Ya, ya Chao Nati Mi hermana Y mi otra hermana Les voy a comprar cositas Bonitas Bueno, me voy Chao Chao Guau Me muero Es maleta para el viaje ¿Qué pasa? Luciana, no te pases ¿En serio? Pero estoy dando todo Todo, perfecto No te lo he dicho Que vamos a correr en las mañanas ¿Qué? ¿Correrás sola? Yo no voy a recorrer Ya, nosotros Tenemos que correr Esto es más flojo Estoy dando mis cosas para correr ¿Qué más? Ya, zapatillas para caminar en los parques Porque si no me van a morir Sí, de hecho Tus polos Camino, estoy caminando todos los días Si no puedo poner mi ropa Tus polos Es dable Uy, vamos a ver Que va a llevar la gringaya Seguro los zapatos de taco Sus shortsitos bien fashion Para que la vea Mickey Mouse ¿Es necesario llevar la lenteja esta? No, no sé qué hace ahí Esto tiene que ir por otro lado Esa va a hacerla el chino Porque se la coma Que está con hambre Bueno, ¿esos qué serían? Unos esquí acuáticos Más o menos ¿Cuánto calzas reina? 39 40 No mucho, ¿no? Creo que soy pata chica Sí, 40 está bien ¿Por ahora con mis amigas? Sí, vestidito Obvio Tres cosas indispensables Que no pueden faltar En un viaje para Luciana del Valle Lentes Cámara de fotos Y una pijama bonita Estás igual que toda tu compañera Porque no hay calzones ni medias ¿Cómo puedes? ¿Me quieres? ¿Un calzones? Bueno, de hecho Que tú conoces ya Disney Porque a tus compañeras Nos los han manifestado Pero este viaje es distinto Porque no van a ir a entrenar Sino van a ir a divertirse Porque es un premio Y muy ganado Y merecido Sí, me parece monstruo Porque sé que la vamos a pasar Súper chévere Estamos todos juntos Ya somos una familia Prácticamente Y de hecho que va a ser Súper bonito y divertido Y la última pregunta Antes ya de pasar a otro plano ¿Qué se siente ser rubia? Mírales Ropa diminuta no No, ropa diminuta no No, ropa diminuta no O sea Ropa de verano Ah, claro ¿Alguna casaquita? Sí, por ahí una Una o dos Dos casacas A ver ¿Puedes abrir? No, yo quiero ¿La gente quiere saber sí o no? Pone tu cámara, basura Claro que quiere saber la gente Ya, me pedo ¿Qué dice, por favor? No, 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 no No, no, no A ver Ay, Maggi Ojalá que metas completo En tu maleta Todas las cosas que necesites Siempre te olvidas de algo Te olvidas tus calzones Uy, se salió la llave No hay nada Todavía estamos ahí en proceso Oye, escúchame ¿Pero para qué vas a ayudar a Skateboards? Oye, esto no Es para correr Porque vamos a salir en la mañana A correr, ¿no sabías? ¿Quién? Todos Tú correrás, hijita Yo no tengo nada que hacer ahí ¿Tú corriendo la cámara también? No, no ¿Qué? ¿Tú corriendo la cámara también? No, no, no Está como una barriguita Usted es normal que entrenan Ustedes llevan un ritmo de vida Distinto al mío Yo hago pesas Yo no corro Eso te inyecta pichiquito Tres cosas básicas para un viaje Desodorante Uno Perfume Dos Y más perfumes Ya, o sea que no te cambies de media cocina ¿Qué más? Tu lente sol, tu lente sol Eso es Lente de sol A ver, ¿te puedes poner? No, gracias No, no, no ¡Puéntelo, F! No, gracias ¡Caramba! No hace mucho sol ahorita ¿Qué es eso? No lo voy a poner allá Ya No te preocupes ¿Tú vas a ir? Por supuesto Ya no voy No tengo equipo Necesito una mascota No viajo ya Tres cosas y ni pensaba Le voy a poner un viaje Mmm... Mi maleta yo y mi teléfono Tu maleta, tú y tu teléfono O sea que la ropa interior fuera miércoles La media fuera miércoles Tres cosas indispensables Calzoncillos Medias Jabón Bien ¿Ya está bien? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Lo suficiente como para André Calzoncillo ¿Qué es lo que te ha contado tu hermana acerca de Disney? ¿Te ha dicho algo? Hermano, me voy Y tú le he dicho, fuera, vete, pega ¿Cómo ha tomado ese viaje? No, bueno, o sea, el viaje sí me lo había contado ella ¿Qué le has pedido que te traiga? Esa es la clásica Cuando uno viaja, al toque, ¿no? Yo nunca le digo que me traiga nada No, en verdad yo le digo que cuando viaje, que se divierten, sí ¡Oh! Te he oído muchas cosas Ese, un ratito A ver ¿Qué? Creo que ese celular Es mi iPhone, ese es mi regalo navidad Creo que ese celular no te pertenece a mí ¿Disculpa? Disculpo Yo lo he encontrado de la ¿Ah, lo has encontrado? Dentro de mi madre No hagas que hackee tu Facebook A ver, ¿aló? Sí ¿Ya no, dónde estás? ¡Aprenta! Estas todas se las sabe, paran frescas, ¿no? Sí, bien frescas son Por eso están ahí juntas, mira Ahí tú la ves así juntitas Pero qué chévere que se hayan conocido en Cristal Y que la amistad siga a través de los tiempos Aunque pasen los años, te iba a polistel, ¿no? Sí, sí O sea, tú la quieres a llamarita como una hija más Sí, sí Yo a veces la adopto en la casa Y a veces su mamá la adopta más en su casa O sea ¿Intercambio de pies? ¿Intercambio de ahí? Sí, nos manda ahí ¿A quién le huele mal los pies? Sí, madre De la parte feeling Bueno, señoras y señores Desde el hogar de la familia Frías Con llamar a más Adoptado por Nada, nos despedimos Si no Chau Ya por ser una maleta Me da, me da ¡Ah, hombre! ¡Caramba! ¡No, tío, tío, tío! ¡No, tío, 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 tío! Tipo Cada día Por fin llegó el día Ya nos vamos a Orlando A vacilarnos Y esperemos pues Regresar Rápido Porque hay que trabajar No todo es diverción Hay que trabajar Hay que seguir entrenando Chino Chino Chica ¡Mucho sol! Es que se ha estado de amanecida. Mira los ojos como los tengo hinchados, hermano. Me he inventado, pues es un mapache. Hermano, ¿dónde te vas? Me voy al evento, pues, con Jenny, de Luna de Miel, una semana. ¿La podrías llamar a Jenny un ratito, por favor? Un ratito. ¡Mi amor! Hola. Hola. José, ¿cómo vas? Bien. ¿Tú te vas? Todo bien. ¿Tú te vas a dar un día? Me veo en pink. En pink, en lindo. ¿Dónde se van? A Miami. A ver, será que se parte bien, Mero. A Miami. ¿Vas a tomar sol, Mero? No, va, sí, hace un sol, pero terrible, pero yo no me puedo bañar porque estoy todavía, no, mi cuerpo todavía no lo puedo mostrar. Pero Jenny, sí, tú sí te vas a bañar. Tú te vas a regresar tostadita. Ah, no, de hecho, claro. ¿Vas a hacer toples? No, de paso. ¿Por qué? Hecho en el baño de mujeres, en a la Chloe. ¿Y cuál es la diferencia? No, sí tiene diferencia. Me imagino que allá no van a haber tortazos, jarrazos de cerveza. Quiero, pero al menos espero, ¿no? Que yo sepa, perdón, pero que yo sepa, Susy también se va para allá. No creo que se aparezca porque allá sí está penado, hermano, allá la van a meter presa. Cántame un ratito al público. Claro, canta, por favor. No, pero yo sabía. Afina, afina, afina. Qué malos son. Y estoy ronca. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Voy a tu casa y no, no, no. Es preferible que no me llegas, ven, ven, ven. El último favor que te voy a pedir. ¿Cuándo regresas? No sé, el miércoles, ¿no? 16. Ya. Escúchame, ¿la próxima semana me puedes prestar esa casaca para un show, por favor? Claro, te lo presto, no hay problema. Me encanta, me encanta el pink. Me fascina, es divine. No hay problema. Wonderful, amazing and crazy. Te lo presto. Perfecto. Pero lo vuelves, hermano. No te preocupes, para despedir esta, digamos, esta intromisión, esta infiltrada, despídase con un besito, por favor. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Por si acaso no es la familia pelucha, ah? No. Ahí. Que sale linda ahí, es bien fotogénica su hija. Bonita salió la foto. Yo le auguro un futuro de modelo, creo, ah. Sí. ¿La dejaría de modelar? No. Pero no, pues. No, pues modelo de alta costura, pues. De repente un desfile así. No, no, no. Claro. Ni de alta costura, porque ya sé por dónde viene ya tu palabra. Y baja costura. Ni de baja. Ni alta, ni baja. Ni alta, ni baja. Pero está linda la foto, ah. Sí, está bueno. Aguilar, no te olvides las orejas de Minnie para tu mamá, ah. No dijimos orejas de Minnie, ah. ¿Cómo que no? No. ¿Orejas de Minnie, pues? No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué orejas de Minnie? ¿Qué pasa con las orejas de Minnie? Se las pones para salir a la calle. Claro, lindo. ¿Oye? ¿Oye? Por favor, ah. Claro. Es bien chupada ella, ¿no? No, pues ya la chupaste. Ya la chupé, ¿no? Ya con eso ya, ¿no? Ya la mataste, ya. Y aparte que ha estado chateando no sé con quién, pero ya ustedes sabrán, ¿no? No, no estás entiendo con nadie porque el celular está muerto. Ya pues, iñito, ya, 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 ya. Y me ha reventado el ojal. La verdura. Está muerto. La firme. Ay, Laura, ¿puedes prestarme tu teléfono un ratito? A ver, prestarme. ¿Puedes? Bloquéalo. 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 No, lo está apagando. Opa. Ah, no. Esto hay que mostrarlo. Mira. El grupo de las mamás es bien chévere. Hay tías que son bien juergueras y vacilan a todas. Hasta a mí me vacilan y yo entro a la joda también de pasadita. Hola, Nati. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué quieres? P***o, voy a aguantar cinco días y sigo jodiendo acá. No, escúcheme. Es que está bonita la foto. No miras que no. Está bonita con su joao, con su mamita. Ah, con su familia. Con su familia. Con su familia lindo. Sí, claro. Están lindos. Traigan el periódico, por favor. Permítale uno así cuando tenga billete y que la mantenga a ti, a la familia, a todos. Uno así, ah. ¿Quién es, ah? ¿Quién es, ah? Pizarro, pe. Me importa que no haga goles, pero... ¿Puedes dedicar una canción a mí? No, no. 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 Haz amigo, señor. No, no. No tengo amigo con derecho. ¡No! Ya vino ya, ya vino. Tampoco me pongo esa cara, sobrina. ¿Qué pasa? Es la mejor cara, papito, que te crees. A ver. Todas las igualadas que paran en la televisión, esas no pueden tener lo que yo tengo. ¡Ah! Y nos encontramos con Natalia Málaga, aquí en el aeropuerto que vamos a viajar a Miami. Está bien, pues. Está cayendo tu pescado. ¿Ah? No, allá tenemos pescado. ¿Sabes qué pasa? Voy a tu casa y no, no, no. Garota, te falta un poquito de ritmo. Mucho ceviche, mucho ceviche. Por favor. Primero, nosotros estamos en un reality de voley. Con las chicas del voley. Con Natalia. ¿Qué haces acá? Y la verdad, estoy muy molesto. ¿Por? Porque tú tienes grandes comodidades y yo muy mal. ¿Por qué? Me siento muy mal. Yo parezco late sardina. Está ya ni en primera puesta. Tranquila, qué pesado es este hoy. Disculpe, un retiro. Disculpe. Grupo Ángela Leyva. Ángela Leyva. Ante todo, bienvenida a Miami. Tengo una curiosidad. ¿Por qué aquella señora? No lo sé, ya lo vi. Diciendo, mami, mira que tú estás buena. ¿Cómo se llama la obra, David? Se llama la miradera. Si tú me miras y yo te miro. Tremenda miradera que se va a formar. Tremenda miradera. Ah, bueno. Tremenda miradera. Tremenda holacera. Mirad. Y yo te miro. Tremenda miradera que te enamores. Tremenda que te enamores. ¡Eh! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! Tú tienes algo que me mata que me llaman por dentro. Al tu lado siento perdonarnos ante el tiempo. Me gusta como camina la forma que me mira. Pa' que te enamore y me trae un millón de rimas. ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré! 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 ¿Me llamabas? P***, ¿puedes llamar a tu gente del televisor que nos está trazando todo el paseo? ¿Qué gente? Si acá estamos todos, está todo el equipo. Falta, falta la bigotona. La bigotona falta. ¡Ah, que se quede, pe! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré, moré! ¡Moré! N-no, Veronica, jn-no, jn-no. Y menos la gigante, jn. Toda la pequeñaicia. ¡Moré, moré, moré! ¡Moré, moré! G- anymore, moré. ¡Moré, moré! ¡Adelararon, jn! ¡Aih! ¡Ya, mira! P-pp-pp-pp! ¡Espera! ¡No! No! 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 ¡No! No! ¡No! No! ¡Espera! Se hagan un poco el pavio, gracias por el alfabeto. El alfabeto se han empezado en la organización de la comunidad de Call Forver y los artistas escena de gana, el alfabeto de herto y el palo de 69,000 hueso de bull elephants, el adulteos, son de solitaria lifestyle. They can weigh about 14,000 pounds to bull elephants. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ay, me cayó! ¡Ya! ¡Ay, me cayó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!